Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de ETA, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos, los accesorios de moda son gentileza de AVE, los anteojos de estilos óptica y como siempre mi agradecimiento para MAE. La primera nota de Simplemente Corrientes presenta a las más chiquititas de diarte que están en estas imágenes. Hola Rosana, buenas tardes nuevamente, estamos con Estefanía Biglieka, que es una maestra que te había comentado anteriormente que es del interior, con muchas condiciones y muchas aptitudes como docente, maestra recibida y bueno le propusimos que venga a trabajar con las chiquititas del inicial y del Prevalet reemplazándome ya que yo agarré la parte académica de la escuela y vamos a ver el trabajo de expresión corporal y trabajo con elementos de la chiquita. Así que te dejo con la profesora para que hable un poquito y quiero decirte también ya que estamos, que está abierta la inscripción para varones también en estos niveles, en realidad para toda la escuela. Por ahí un poco de temor tienen los papis, pero hay que arriesgarse, acá hay un margen de respeto y somos muy serios en lo que hacemos, así que te dejo a la profesora mientras trabajo con los chiquititos un poquito. Estefanía, ¿cómo estás? ¿Cómo surge tu vocación por la danza? Hola, buenas tardes. No, yo hace 12 años que bailo, hace 3 años que estoy recibida de profesora y nada, ahora Joaquín me dio la oportunidad de estar integrando de arte y trabajando con los niveles inferiores, con los chicos de expresión corporal. Seguramente te hace recordar a lo que fueron tus inicios además. Sí, es lindo trabajar con los más chiquititos. ¿Y qué les enseñás a este grupito? Y estamos trabajando en expresión corporal, cantamos un poco con las canciones de chicos, jugamos con elementos, de todo un poco para que ellos no se aburran. ¿Qué días están a Candiarte? Y estamos los lunes, miércoles y viernes con un grupo y martes, jueves y viernes con el otro grupo. ¿Segmentos de qué edades aproximadamente? Cuatro y cinco, y seis. ¿Qué esperás de estas pequeñas alumnas? Y no, que se diviertan y que sigan aprendiendo y que sigan en la academia, que sigan con la danza. Acá se aprende jugando seguramente. Eso es para que, como son tan chicos, para que no se aburran, entonces es un poco de juego y expresión corporal y para que se integren en la danza. ¿Cuál es el mensaje para un papá o una mamá que está mirando el programa y tiene una niñita de esa edad? ¿Qué le decís? Que los traigan, que es muy lindo, que ellos se divierten y aprenden a la vez.